Hola, Alfred. Hola. Pongo cara de felicidad, Alfred. Estoy feliz. Tú siempre has sido una persona feliz. Siempre. Oye, Alfred, ahorita que viste que estaba yo escribiendo esto, ¿qué pensaste? Que es lo mismo que vimos la clase pasada. Estamos en el módulo... ¿Uno? No. ¿Dos? No. ¿Cuál? Siete. Estamos en el módulo siete. Ok. How is it like? Ese fue el que viste en el video anterior. Sí. Ahorita es how is. How is. How is. Bueno, te voy a dar una respuesta negativa. No es... Ahora no es how is. Ahora son los dos. ¿Los dos? Sí. Primero vamos a concentrarnos en el nuevo how is. En el espacio azul subrayado que tiene un intento de asterisco en rojo, ¿qué hay que poner? ¿Está en el I? No. Es todavía la pregunta. Fíjate. Tú estabas acostumbrado a dar la respuesta. Pero aquí tienes que acostumbrarte primero a formular la pregunta. ¿Sí? Sí. Son dos preguntas. Esta está completa. Esta nunca cambia. How is it like? Mientras que esta, sí cambia. Porque cambian los verbos, los sustantivos, los nombres de las personas. ¿Qué nombres de personas hay en tu lista? Pues... Bob, Bob, Martin, Martin, Paula, Paula, Kevin, Kevin, Strong... No, no, no. Las personas. Pues son nuevamente ocho personas. Son cuatro. Son dos nombres repetidos y ocho nombres. Sí. Son ocho preguntas, ocho ejercicios, con cuatro personas. Doble cada persona. Sí. ¿Por qué dos veces cada persona? ¿Por qué? Es una expresión distinta de la descripción de cada uno. Es una expresión distinta. A ver, ¿qué? Fíjate, repítelo en cámara. Es una expresión distinta de la persona. De las características de la persona. De las características, claramente, sí. La primera es cómo es su condición física. ¿Te acuerdas que en el video anterior dijimos que eso se aplicaba para preguntar sobre cosas? Sí. Y en el caso del ejercicio de Bob lo dejamos en blanco. ¿No era de sustantivos o plurales? No. La vez pasada contestamos, ah, ese es like. ¿Y cómo es tu rosario que tienes colgado en el pecho? ¿Cómo es tu pluma? ¿Cómo es tu cabello? ¿Te acuerdas cómo es tu oreja? Y eso es cómo describir a las cosas. Cuando nosotros utilizamos el how is it like con personas, estamos describiendo sus condiciones físicas. ¿Condiciones físicas? Sí. De hecho, en cada uno de ellos, en cada uno de los ocho, la primera, el primer Bob, el primer Martin, la primera Paula y el primer Kevin, todos ellos le puse un adjetivo de descripción física. Son strong, el primero, old, el segundo, thin, el tercero y blonde, el cuarto. Y luego, a todos ellos, en la segunda vez que los menciono, les puse un adjetivo que los describe en su forma de ser nice, tired. No en su forma de ser permanente, pero sí en el momento. Hungry. Dirty. Dirty. Esa es la tendencia. Claro, aquí me vas a decir que tengo que saber cómo se traducen, porque si no sé cómo se traducen los adjetivos, cómo se, si me están preguntando su característica de física o su estado o su característica de personalidad. Ahí sí vamos a tener que recurrir a aprender vocabulario. Ahora, ahorita te lo voy a enseñar yo. Más adelante, cuando tengas que hacer los ejercicios de un libro, tendrás que estudiar todos los del libro. Y luego tendrás que hacer un ejercicio un poquito más extenso de estudiar adjetivos en general. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver. Empecemos. Bob, strong significa fuerte. Fuerte. ¿Cuál sería la pregunta correcta para fuerte? La pregunta. La pregunta. ¿Cómo es? No, la pregunta es, how is it light? How is it light? Sí, si yo te platico sobre algo que es físico, tú me vas a utilizar. How is it light? How is it light? How is it light? Bob, entonces ya pones, Bob is strong. Bob is strong. Ahora, si yo te digo una característica de personalidad o una característica de este momento de él, tú me tienes que preguntar con el que está en azul. A ver, pregúntame. A ver, Bob. Arriba. Arriba. How? How is it? No, pones el nombre de la persona. Ah, Bob. No, no, how is Bob. How is Bob? Y en el caso de la pregunta cuatro, me tendrías que poner, how is Martin? Tengo una pregunta nada más. Yo tengo muchas. Es, how is it en español, ¿qué significa? Ahí no hay how is it. Aquí. Ahí, how is y el nombre de la persona. Cuando yo pregunto, how is Alfred? Estoy queriendo describirte como persona, no como físico. ¿Sí? How is Alfred light? Yo digo, bueno, ¿cómo es él desde el punto de vista físico? Si yo te quiero invitar a una fiesta y tú vas a llegar antes que yo y te tienen que dejar pasar, la gente de la fiesta que te deje pasar va a preguntarme, oye, ¿cómo es? Descríbeme, Alfred, ¿cómo es? Para que yo lo pueda reconocer cuando venga la fiesta y lo dejemos pasar. ¿Sí? Entonces, porque si no se lo va a colar otro. No, pues fíjate que Alfred es güero. ¿Tú eres güero? ¿Tú eres rubio? No, soy de pedo castraño. Pues no eres rubio. No, no soy rubio. Si fueras rubio, yo diría, how is Alfred light? He is blonde. Alfred is blonde. Y de esta manera te estaría describiendo físicamente. Físicamente. Pero si yo les dijera, he is nice. Él es un chico agradable. ¿Sí? Entonces, yo te estaría describiendo en cuanto a tu temperamento y tendría yo que usar esta. How is Alfred? How is Alfred. Pero ¿sabes qué cosa, Alfred? A nadie le va a servir saber que tú eres un chico agradable si le quieres meter a una fiesta. ¿Cuál sería la pregunta correcta para que describieras a una persona en su forma física? Pues, how is it, is it, like. Y si yo quiero describirlo en su forma de ser. How is it? No, eso no lleva it. Lleva el nombre de la persona. How is? How is strong? No, el nombre de una persona. Ah. How is? How is? Se me olvidó, perdón. Se me olvidó. Cualquier persona. How is, ¿quién es tu mejor amigo? Pues, Gabriel. How is Gabriel. ¿Cómo es Gabriel? How is Gabriel. ¿Cómo es él? Es alto. Eso es, no. Esa sería la pregunta de, how is it, like. Pues, es buena persona. Él es buena persona. Esa sería la pregunta de, how is Gabriel. ¿Ya le captaste? Más o menos. Bueno, ahorita que hagamos el ejercicio, yo tengo que cortar este video porque ya se alargó mucho. Sí. Ahorita que hagamos el ejercicio, cada vez que tú respondas, tienes que hacer antes la pregunta. ¿Sale? Se está durmiendo muy temprano en la mañana. Es cierto, muy temprano.